La modelo Celina del Villar confesó que no solo cuida su belleza externa, sino también se cuida por dentro. A pesar de su belleza y seguridad, Celina del Villar ha tenido días complicados donde su físico no ha sido el mejor. Por supuesto, todas las mañanas cuando me veo al espejo, claro, sí, todos tenemos buenos y malos momentos, buenos días, malos días. Ese no es el problema, el asunto es cómo salir de ahí, cómo resolver eso, cómo verte al espejo y decir, hoy traigo, no es mi mejor cara, pero a pesar de eso, vámonos a darle. Busca todo tipo de ayuda para estar al 100 en todas las áreas de su vida. Hago todo, hago mucho deporte, tomo terapia, tomamos terapia de pareja. Creo que hasta en los mejores momentos es cuando más vale la pena, porque siempre hay cosas que ajustar, hago mis check-ups de médicos, siempre, como muy puntuales. Tratar de hacer algo por ti para poder estar bien para los demás, primero por ti y luego para mi familia y para los demás. Incluso, realiza chequeos constantes para cuidar su cuerpo. Recordemos que hace algunos años su salud se vio mermada, tenía una bacteria en el pulmón derecho y los ganglios muy inflamados. En algún momento pensaron que era cáncer, por fortuna, fue descartado. Sí, nunca estás exento a pesar de los chequeos, pero por lo menos sí creo mucho en la medicina de prevención. Sí creo que eso nos puede salvar la vida. Totalmente, sí. Sobre todo hay una prueba, que es la prueba del tete, no sé qué, de sangre, que es la de que te saca el azúcar, los triglicéridos, el ácido úrico, el colesterol, la verdad. Todo eso hay que hacerlo porque de ahí se derivan muchísimas enfermedades. Sí, de acuerdo, la prevención, ¿no? Y bueno, ella también hablaba de otros temas como el amor propio, cómo es que a veces tenemos altas y bajas. Pero el chiste es qué te dices, cómo te hablas y creo que es importante, estamos empezando el año, cuáles son las metas que cada quien quiere cumplir. Y bueno, esto que ella lo ponga en perspectiva, porque la vemos modelo, guapa, exitosa, esposa y demás. Los guapos también tenemos malos días. Exacto. O sea, siempre he dicho, mira, puedes amanecer y sentir que tienes cara de tracerín, pero a todo el mundo le gusta un tracer feliz. Oye, Denny Gris, cálmate, Denny Gris. Yo te voy a decir una cosa, no tiene nada de malo arreglarte lo que tengas que arreglar. Si te haces sentir bien, que estamos en el mes donde más cirugías hay. Pero a ver, ¿por qué tiene que ser en enero? O sea, porque en México, en septiembre, a partir del 15 de septiembre, damos el año por muerto. De acuerdo, pues sí. Yo creo que no. Ya nos echó muchas pedradas, hay que echarnos cirugía.